Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo vídeo de Misterios en Grand Theft Auto 5. No mucho tenemos que explicar cuando nos referimos qué significa el número 69, siendo el número por el que en realidad se bromea más en la vida diaria. Todos hoy hemos vivido alguna situación en la que por ejemplo un profesor manda el ejercicio 69 y todos comienzan a reír. Es algo ya aparte de todos nosotros y es casi imposible de borrar de la cabeza. Una broma sobre la que Rockstar se ha estado jartando durante toda esta década. El número 69 es un número que ha aparecido durante absolutamente toda la saga de Grand Theft Auto. Desde Grand Theft Auto London 1969 hasta GTA V. En todos y cada uno de los Grand Theft Autos que ha habido de por medio ha habido alguna referencia con respecto al número 69. Así que en este vídeo leeré algunas de las referencias que existen al número 69 en la mayoría de Grand Theft Autos y cuando lleguemos a Grand Theft Auto 5 leeré todos los que se esconden en este juego. Antes de comenzar me gustaría pedirte que le dieras a like, que suscribieras y activaras la campanita para más vídeos de misterios. Nunca se sabe cuándo los voy a subir. Habiendo sellado este punto, comenzamos. El primero del que vamos a hablar es Grand Theft Auto Vice City, en el cual el número de teléfono que hay para llamar a los taxis es el siguiente. 555-9669, 555-9669. Obviamente totalmente intencionado. En Grand Theft Auto San Andreas es cuando por primera vez la tasa de 69 se dispara. La famosa base militar en la que podemos encontrar el jetpack, que está justo al lado de las venturas, curiosamente se llama Área 69. ¿Recordáis aquel bar que tiene un ovni justo en el tejado? Pues dentro hay 69 fotos de ovnis, ni más ni menos. En algunas revistas de las casas de CJ podemos encontrar un logo que dice 69 maneras de encontrar el orgasmo en la conducción. Las pistas de todos los aeropuertos de San Andreas tienen como número el 69. En Grand Theft Auto 4 los camiones de los bomberos tienen el número 69 pintado en los lados. En un programa de televisión que podemos ver en este mismo juego, se dice que un galón de gasolina cuesta 69 dólares. La escopeta rápida que podemos encontrar en Grand Theft Auto 4 tiene de número de modelo 69. Si creéis que estas son muchas referencias es porque no las habéis visto todas. Estoy cogiendo solo unas cuantas de varios juegos. Y por último, por haber permanecido hasta aquí en el vídeo, voy a leer todas las referencias al 69 que están en Grand Theft Auto 5. En el club de golf de Grand Theft Auto 5, el hoyo 8, está a una lejanía de 169 yardas. El número 69 está grafiteado varias veces en el símbolo de Vineboot. En varios de los primeros trailers existen coches con una registración de 69. GTA V tiene un total de 69 misiones principales sin contar el perólogo. El número de teléfono de lavado de coches es 555-0169-55-0169. Uno de los filtros de imagen de la aplicación de Char Fotos de GTA V tiene justo abajo escrito 0069. Existe una pintura de vehículos en la que el número 69 se encuentra escondido dentro de la carrocería. En el coche de Michael, después de que Jimmy nos lo robe y lo modifique, seguro que recordáis que las ruedas se cambian a formas de dólar. Pues bien, si colocamos estas ruedas de forma totalmente horizontal, dentro se puede ver claramente el 69. El Cargobob tiene como número de matrícula NLS 69, justo el que Trevor utiliza en una de las misiones. Hay una tienda de ropa cerca de la playa que se llama 60enova, que en italiano significa 69. En la beta, la ruta 68 iba a llamarse ruta 69, pero era demasiado rebuscado. Franklin Clinton puede llegar a comprar 69 pares de zapatos en total. El máximo de fotos que se pueden subir a la página web de Rockstar desde nuestro móvil son 96, que al revés es básicamente 69. Las demás referencias son simples dibujos puestos en la ropa y cosas bastante sencillas que no merece la pena mencionar. Sea como sea, os dejo un link en la descripción donde podréis encontrar todas las referencias del 69 en Grand Theft Auto. Y bueno, nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis de suscribiros, me hacéis un gran favor activando también la campanita, dándole like, compartiendo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!